Buenas tardes a todos, quiero darle la bienvenida, agradecer su presencia. En este momento, en esta oportunidad yo voy a estar hablando sobre la importancia de la prospección geofísica en la exploración minera, que es útil para la prospección regional, evaluación de exploración, evaluación de prospecto, planificación de sondaje, porque esta es importante en el ciclo de la cadena minera, porque es importante la prospección y qué cosas son necesarias para poder hacer un buen análisis de los datos geofísicos. Bueno, yo soy Mariela Gutiérrez, geóloga y consultora junior de DataMine. Esta es una empresa que lleva ya 40 años en funcionamiento, con oficina alrededor del mundo, siendo una de las oficinas aquí en Chile, y yo básicamente estoy enfocada en lo que es el área de exploración, manejo soluciones para la captura de datos, trabajo de sondaje en plataformas GIS, ¿cierto? Y soluciones para la geofísica. Voy a apagar mi cámara para no consumir tanto internet. Ya básicamente cómo va a estar organizada esta presentación, va a ser una introducción, yo voy a hablar brevemente sobre lo que es la historia de la minería, siguiendo luego por el ciclo de vida minero, sus etapas, me voy a enfocar en lo que es la etapa exploratoria, por qué es necesario, todas sus etapas, ¿cierto? Dentro de lo que es la fase de exploración, y luego de eso me voy a enfocar sobre lo que es la fase de prospección. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la prospección regional versus una exploración que es más detallada? ¿Qué cosas, qué métodos se utilizan en la prospección regional? Luego me voy a enfocar en lo que es la prospección geofísica, para qué sirve, y qué cosas son necesarias para poder analizar los datos geofísicos. Y luego me voy a enfocar en lo que es el profile analysis, o PA Explorer, que es una solución, ¿cierto? Para los datos geofísicos. Y finalmente voy a concluir toda esta presentación. Bueno, partiendo con la introducción, la minería es la industria más elemental del ser humano, necesaria para que otros tipos de industrias como electrónica, textil, puedan desarrollarse. Sustento económico para muchos países, la minería ha ido evolucionando y mejorando sus tecnologías para mejorar su inversión. Es una actividad que remonta hace 43.000 años y que ha tenido variados usos como ornamental o lo que es ahora que es una industria económica. De hecho, en esta imagen pueden observar lo rudimentario que era de hecho la exploración de minerales en la antigüedad. La minería con fines económicos, particularmente en Latinoamérica, empieza desde la época de la colonia y no existía una base para poder hacer exploración geológica. No era algo común, por lo que no había conocimientos, por ejemplo, de qué eran las betas, que eran los modelos de mineralización, como por ejemplo los pórfidos o los depósitos epitermales. La minería y metales extraídos, de hecho, antes de la época de la colonia, era básicamente ornamental y dentro de la época de la colonia pasó a ser netamente económico, explotándose principalmente metales preciosos como el oro, la plata. De hecho, había una sed del oro, lo cual se armó una serie de campañas en búsqueda de estos metales. En esos tiempos se abren minas, por ejemplo, en Colombia, placeres en Puerto Rico y además empieza lo que es el mito del dorado, lo que impulsa y motiva las expediciones, encontrando nuevos lugares como por ejemplo Venezuela, norte de Perú, incluso en Chile se llegó a explorar, ¿cierto? Principalmente la antofagasta. Seguido de esta industria enfocada, que está enfocada solamente en metales preciosos, empezaron a enfocarse en otro tipo de metales, por ejemplo, estaño, cobre, también hierro, platino y además cobra importancia otros tipos de materiales como el mercurio, por ejemplo, importante para hacer amalgamas para la obtención de plata y oro. Y quiero concluir con esto, o enfatizar con esto, que la exploración geológica y geología como ciencia y trabajo no existía en la época de la colonia, lo que llevaba a construir faenas y explotar mineral de manera ineficiente, generando pérdidas económicas muy importantes. Si tomo como ejemplo Chile, el desarrollo de la geología siempre ha estado enfocada en mejorar e impulsar el desarrollo industrial a través del reconocimiento de los recursos naturales. En el siglo XIX se establece la geología en Chile, principalmente para el desarrollo de la industria minera, seguido por otras disciplinas como la glaciología, peligro geológico, etc. Además destacan algunos científicos como Amado Pisis, que publicó el primer atlas geológico y mineralógico. De hecho aquí en esta imagen podemos observar el mapa del área central de Chile que fue realizado por él. A partir de ese minuto hasta ahora se ha ido perfeccionando las técnicas de exploración, pudiendo mejorar la localización de depósitos y optimizar la inversión para etapas avanzadas en el siglo minero. De hecho en esta imagen podemos ver, por ejemplo, un dron que está captando información geofísica. Incluso ahora podemos hacer planificación de sondajes, por aire reverso o por diamantina, donde nosotros podemos ver litología, alteración, porcentaje de elementos minerales, ¿cierto? Hasta llegar finalmente a lo que es el desarrollo de una mina. Dentro del ciclo de vida minero, ¿cierto? La inversión minera está caracterizada por ser de alto riesgo, grandes volúmenes de inversión y tiempo, y requiere un estudio acabado para la identificación de reservas, para obtener así un retorno sobre la inversión. Este estudio requiere de varias etapas, desde la exploración hasta la construcción y explotación de una mina. De hecho, en este esquema podemos ver que parte desde la prospección regional hasta lo que es la mina, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos subdividir toda esta etapa, nosotros podemos agruparla en tres, que es la fase de exploración, donde llevamos un proyecto desde el concepto hasta tener un yacimiento perforado con un potencial económico. Luego tenemos una fase de aprendizaje, donde nosotros comprendemos el yacimiento, modelamos la geología, sus recursos, y además en esta fase se hace un estudio de factibilidad, donde se incluyen los criterios mineros, por ejemplo, el tipo de depósito, ley, reserva, costo de purificación, calidad de roca, criterios infraestructurales, por ejemplo, si hay existencia de caminos, de pueblos, criterios sociales, políticos del país, la economía global, todo esto es necesario para la aprobación legislativa, para la explotación. Y finalmente tenemos lo que es la mina, que es la puesta en marcha. De todos estos, de toda esta etapa, ¿cierto? La más relevante es la exploración y factibilidad, dentro de todo lo que es ciclo de vida minero. Entonces, yo me enfoco, ¿cierto? En todo este recuadro rojo, ¿cierto? Desde la prospección hasta la planificación de sondaje, a eso es lo que yo voy a llamar como fase de exploración. La fase o etapa exploratoria, ¿cierto? En su generalidad, es la etapa donde hay mayor inversión, que va incrementando desde la prospección hasta la exploración y desarrollo, y va tomando varios años para poder recopilar la suficiente información sobre todas las características geológicas que contiene el depósito mineral. La etapa exploratoria es importante para la determinación de la factibilidad técnica y económica del proyecto, partiendo desde la prospección regional, ¿cierto? Hasta la planificación de sondaje, con el fin de determinar la cantidad, tipo de mineral y la estimación de volumen del depósito. Hay diferentes etapas en todo el proceso exploratorio, si es que lo pudiésemos dividir. Está la etapa de exploración básica, o prospección, donde se hace un reconocimiento general en una zona geográfica que tiene probabilidades de encontrar un depósito mineral. En esta etapa, se hace un estudio de gabinete, se revisan mapas geológicos, imágenes satelitales, por ejemplo, se emplean varios métodos de exploración, por ejemplo, geoquímica, geología superficial, geofísica. Luego está la etapa de exploración intermedia, que a partir de los datos recopilados en la exploración básica, donde nosotros ya tenemos alguna pista, ¿cierto?, de que esa zona es potencialmente económica, se delimita esta zona y se hace una planificación de sondaje, y además se ejecutan algunos sondajes que son de pocos metros, y básicamente es para confirmar la presencia de elementos minerales. Y finalmente tenemos la exploración avanzada, donde el área ya está delimitada, se generan más sondajes y de mayor profundidad, y se hace un estudio más específico, y se hace modelos, por ejemplo, en 3D, se hace modelo de estimación de recursos, y se puede reconocer características del yacimiento y la ley. Si nos enfocamos en lo que es la etapa de prospección, ¿cuál es la diferencia entre prospección y, por ejemplo, una exploración que ya es un poco más detallada? Ambas cumplen con la función de búsqueda de mineral, sin embargo, la prospección es una búsqueda general, cuyo objetivo es acotar una zona con respecto a una anomalía, ¿cierto?, para luego hacer un estudio mucho más detallado. Podemos ver, de hecho, en el gráfico, aquí, donde dice fase de vida de una faena minera, que la prospección parte, ¿cierto?, con un porcentaje de inversión, que luego va avanzando, y la etapa de exploración y desarrollo, dentro de todo lo que es ciclo minero, es donde más inversión hay, debido a que aquí ya empieza la planificación de sondaje, y sabemos que por tantos metros, uno invierte cientos de dólares, entonces es muy alta la inversión. Entonces, ¿por qué es importante la fase de prospección? Esta es la etapa que permite optimizar esta inversión. Una buena campaña de prospección permite delimitar un depósito para luego hacer campañas de perforación para poder generar una idea de la factibilidad económica. O sea, si nosotros logramos hacer una buena campaña de prospección y hacer un buen análisis de datos, nosotros vamos a mejorar, ¿cierto?, vamos a optimizar la inversión porque ya no vamos a estar perforando en cualquier lugar. ¿Qué tipo de campañas se realizan? Si nosotros pudiéramos acotar, ¿cierto?, los métodos principales para poder recopilar información, nosotros tenemos el método geológico, ¿cierto?, donde hacemos un levantamiento de información en superficie, de los afloramientos y el subsuelo dentro del área de interés. Tenemos el método geoquímico, que sirve para determinar la distribución de elementos claves que están relacionados con un depósito mineral. Y finalmente tenemos el método geofísico, que es útil para identificar anomalías que corresponden a un depósito mineral. ¿Cuál es la importancia de la prospección geofísica? ¿Por qué es importante utilizar métodos de exploración geofísica? La geofísica es la consecuencia de la necesidad de la geología de buscar nuevas herramientas para poder interpretarla de manera más certera. La geofísica es una parte integral, tanto para la exploración Greenfield como Brownfield, y es ampliamente utilizada debido a que puede mapear áreas extensas rápidamente y a bajo costo. Los métodos de exploración geofísica no solamente se encuentran dentro de la prospección geofísica, o sea, perdón, de la prospección regional, sino que están dentro de todo lo que es la etapa de exploración, pero se hace mucho más importante aquí en esta primera fase de prospección, ¿cierto?, porque ya al mapear áreas extensas, ¿cierto?, permite que a nosotros podamos focalizar en estas anomalías, ¿cierto?, y poder planificar mucho mejor cómo va a ser la exploración después. Para poder generar una buena interpretación de los datos geofísicos, es necesario contar con soluciones potentes que permitan obtener una buena visualización 2D y 3D. Contar con funciones para poder procesar datos e integrar herramientas donde se puedan incorporar también otro tipo de datos, como datos geológicos, por ejemplo, o geoquímicos. Entonces, partiendo de esa premisa, que para poder hacer un buen análisis, una buena interpretación de la geofísica, tenemos que contar con un buen software y tenemos que contar con información que acompaña a la geofísica, porque por sí solo, hacer un modelo geofísico sin ningún otro tipo de información, es un poco complicado poder delimitar, ¿cierto?, una zona donde esperamos que sea un depósito. Entonces, ¿qué características definen un buen software? Tiene que ser de fácil uso y de una interfaz simple. ¿Por qué? Porque esto hace que el flujo de trabajo sea mucho más fácil. Un software debe ser intuitivo. Debe tener suficientes herramientas para poder generar análisis. Es necesario contar con filtros para base de datos, un filtro para grillas, la posibilidad de poder visualizar de manera interactiva esta información para poder hacer una buena interpretación de estos datos. También necesitamos una solución que integre diferentes formatos. Los exploradores siempre están utilizando diferentes soluciones y es útil tener un software que permita incorporar información de otras fuentes. Y también que esta solución integre otro tipo de información. Por ejemplo, que yo pueda agregar información geológica como mapas en superficie, sondaje, geoquímica, por ejemplo. Ya que, como había mencionado, la geofísica por sí sola no va a ser necesario para poder hacer una buena prospección. Datamind posee en su módulo de exploración lo que es la solución PA Explorer o Profile Analyst. Yo quisiera resumir en una frase qué es esta solución. Esta es una solución avanzada para la visualización y análisis de datos. De manera muy general, esta solución ofrece una plataforma 2D y 3D. En la plataforma 3D se pueden cargar imágenes, secciones, gráficos, trayectorias de vuelo, y se puede manipular la visualización con diferentes herramientas. Por ejemplo, yo puedo hacer un zoom, puedo hacer vistas panoránicas, etc. También proporciona diferentes herramientas para poder procesar estos datos, como filtros de Fourier, convolución, puedo hacer voxel, tengo herramientas de calculadora, y proporciona diferentes tipos de interpolación para la generación de cuadrículas. Y además tenemos esto del incremento de la eficiencia. Es una solución de interfaz amigable donde nosotros podemos hacer también layouts interactivos con la finalidad de visualizar de mejor manera la información, donde yo pueda integrar diferentes mapas y perfiles dentro de una sola ventana. Por ejemplo, con respecto a la visualización de mapas y perfiles, yo puedo integrar múltiples formatos. Esta solución es un paquete, o es parte de la familia Discover, que es una solución para la exploración. Discover es un software que permite hacer proyectos de sondaje, mapas temáticos, y básicamente integrar variedad de información como geoquímica y geofísica. Y Profile Explorer se vincula directamente con Discover. Aquí puede haber un intercambio de información tanto de Profile hacia Discover. Es por esto que acepta ese tipo de formato, o sea, .tab, aquí sale MapInfo, ¿cierto? Porque es la extensión que tiene Discover para MapInfo. No solamente puedo integrar este tipo de información, sino que yo puedo agregar, por ejemplo, bases de datos de Oasis Montage, o también puedo integrar bases de datos directos desde un CSV. También puedo agregar otro tipo de información, por ejemplo, yo puedo integrar datos de sondaje, también puede ser directo desde los sondajes que yo he tratado desde Discover, o puedo importarlo a través de un ASCII, ¿cierto? De un CSV, o de información desde Acquire. Yo también puedo importar y exportar otro tipo de información, por ejemplo, voxels. Yo puedo generar, por ejemplo, voxel model, puedo importar o exportar voxel model, ISO, superficies, secciones creadas a partir de un voxel, en diferentes formatos, por ejemplo, Profile, que trabaja con lo que es EndComp3DGrid, que esa es su extensión por default, pero yo puedo, por ejemplo, adquirir voxels a partir de un CSV, de un ASCII, ¿cierto? De formato GeoSoft, VC, que también es un formato universal, Vulcan, ¿cierto? Micromine, entre otros. Tenemos también lo que es el data linking, que básicamente es donde nosotros podemos incorporar diferentes mapas, curvas, secciones, ¿cierto? Gráficos de decaimiento, y poder ir visualizando esta información en diferentes rutas de vuelo. Por ejemplo... Bueno, pueden visualizar de nuevo este video, quiero que vean cómo los perfiles van cambiando, y es que esto corresponde a cada ruta de vuelo. Y cuál es la gracia del data linking, que yo una vez que yo haga esta incorporación de perfiles y mapas, si yo pongo en algún lugar el puntero, me va a mostrar la información de donde se ubica en todos los perfiles, ¿cierto? Más en lo que es el mapa. Entonces, es bastante interactivo. Y también yo puedo complementar con otro tipo de datos, por ejemplo, datos geológicos. Yo puedo integrar aquí mapas litológicos, de alteración, puedo agregar imágenes 2D, combinarlas con un raster de topografía, por ejemplo, hacer combinación de bandas con raster de elementos químicos. Con respecto a la visualización de perfiles, la generación de perfiles es una de herramientas que contiene Profile Explorer, ¿cierto? Despliega cierta información con respecto a una distancia proyectada. Pueden generarse perfiles simples o puedo hacer una agrupación de secciones o curvas. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando con una ventana y yo puedo hacer como un mosaico, ¿cierto? De perfiles. Esta información se visualiza, ¿cierto? Por cada ruta de vuelo. Con ciertas herramientas puedo ir visualizando cada perfil. Tal como se vio de hecho en el video del data linking, yo cada vez que voy con la flecha, ¿cierto? Puedo ir mirando las diferentes perfiles. Para las diferentes rutas de vuelo. Puedo hacer perfiles para conductividad, polarización inducida, resistividad, magnetotelúrica y sísmica. Existen también otro tipo de herramientas, por ejemplo, porque aquí en la visualización de perfiles yo solamente puedo cambiar lo que es el eje Y, ya que el eje X lo genera por sí solo, como había mencionado, es una distancia proyectada. Yo puedo trabajar con otro tipo de herramientas, como son los gráficos, donde yo ahí puedo modificar tanto el eje X como el eje Y. Y ahí puedo hacer diferentes tipos de cosas, como vertical logs o scattergrams. También puedo hacer procesamiento de base de datos. Por ejemplo, puedo hacer filtro de líneas, de purier, convolución, ¿cierto? Tengo Airborne Quality Control, que es una herramienta para poder corroborar los datos geofísicos. Tengo corrección diurna, puedo reproyectar, de hecho, las coordenadas de mi base de datos. Puedo simular o hacer un planificación de rutas de vuelo, ¿cierto? Y tengo herramientas varias para la edición de base de datos. Como por ejemplo, para hacer matrices, para una base de datos. Ahora, con respecto a lo que son los mapas 2D, yo puedo generar grids o grillas, ¿cierto? Puedo modelar datos geofísicos, geológicos, geoquímicos, radiométricos, ¿cierto? Soporta varios tipos de formato, como es el GRD, los DEM. Puedo customizar el rango de colores, puedo aplicar transformadas, combinar grids. Puedo agregar varias herramientas en los mapas. Puedo desplegar rutas de vuelo, perfiles apilados, visualización de collares, ¿cierto? Y también puedo agregar vectores. Por ejemplo, si yo tengo un mapa geológico, y, no sé, lo he hecho en Archis, por ejemplo, yo puedo agregar aquí un shapefile. Me permite una gran variedad de formatos, por ejemplo, .tab, .dxf, shapefile, entre otros. Y los layouts, ¿cierto? Que son interactivos. Yo había mostrado también el video del data linking. Yo puedo agregar aquí diferente tipo de información. Puedo agregar, por ejemplo, vertical logs. Puedo agregar un mapa 3D o un mapa 2D. Puedo incorporar aquí también los perfiles, curvas de decaimiento, etcétera. Con respecto a los grids, yo puedo generar grillas 2D a partir de una base de datos, lo cual me permite configurar los parámetros para poder generar la grilla, con diferentes tipos de interpolación. Por ejemplo, yo tengo mínima curvatura, grigging, inverso a la distancia, triangulación, spatial neighbor, SP line, bidireccional. También puedo generar grillas para secciones, también. Hay múltiples filtros interactivos, similar a los filtros de línea, ¿cierto? Tengo filtros de convolución, de Fourier. También tengo otras herramientas como calculadora de cuadrícula y otro tipo de herramientas como reproyección, recorte. Con respecto a la visualización 3D, para poder generar una buena interpretación, es necesario tener una plataforma 3D donde se visualice la información geofísica y además combine varios datos de diversas fuentes. Dentro de la visualización 3D, tenemos herramientas para manipular esta plataforma. Por ejemplo, podemos cambiar las vistas, podemos agregar planos, que tienen diferentes usos estos planos, de hecho. Podemos dibujar figuras en estos planos o si queremos, podemos recortar con respecto a un plano. Aparte de integrar grillas en el plano 3D, podemos agregar información geológica, como interpretación de sondaje, secciones, perdón, incorporar sondaje, donde podemos agregar información litológica, alteración, leyes. Por ejemplo, en el video se muestra sondajes que tienen diferentes espesores, ¿cierto? Y esto es debido a que los sondajes están modulados. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, quiero manipular mi información de sondajes con respecto a un porcentaje de ley. Entonces, va a haber diferentes grosores en mi sondaje relacionados al porcentaje de ley que estoy manejando. Y aparte, yo puedo incorporar otro tipo de cosas. Por ejemplo, un sólido, que puede ser, a lo mejor, la interpretación de algún depósito. También nosotros podemos incorporar una planificación de sondaje y que esta herramienta es muy útil para poder avanzar dentro de la etapa de exploración, ya que si nosotros tenemos, por ejemplo, una anomalía geofísica, lo que nosotros queremos es hacer una planificación de sondaje. Entonces, esta herramienta nos permite hacer eso. Podemos generar a partir de un collar o de un target. Podemos definir lo que es el azimut, el dip, la profundidad, tal como se observa aquí en la imagen. Y nosotros podemos ver el collar y la traza del sondaje. Esta información va a quedar guardada en una base de datos y nosotros, de hecho, podemos incluso exportarla como un CSV. Y, como había mencionado, nosotros podemos incorporar datos de sondaje, ¿cierto? Además, Profile es una solución que está vinculada directamente con Discover, por lo que hay un doble flujo de trabajo donde se puede compartir información entre Discover y Profile. Entonces, yo aquí puedo agregar estos sondajes. Aparte, puedo agregar sondajes desde un CSV, Acquired, GeoSoft. Puedo personalizar los colores, leyendas, modularlas, ¿cierto? A partir de una ley. Puedo resaltar información, por ejemplo, de leyes, litología, geofísica. Y puedo planificar los sondajes, como había mostrado en el video anterior. Entonces, quiero mostrarles también algunas imágenes de cómo esta información se ve en Profile. Y, finalmente, tenemos lo que es el voxel model. Nosotros podemos importar y exportar voxel de diferentes formatos. Yo ya había mencionado al principio de esta presentación qué tipo de formato se podía exportar. Nosotros podemos generar un voxel a partir de una base de datos geofísica. Por ejemplo, aquí este está modelado con una base geofísica. O, por ejemplo, en esta segunda figura, tenemos un ejemplo de un voxel que muestra patrones litológicos obtenidos de la técnica de grillado discreto. Y podemos manipular este voxel. Por ejemplo, aquí tenemos este video. Que yo puedo recortar este voxel, tanto para el eje vertical como horizontal. Podemos hacer el chair clipping. Que podamos hacer un recorte, ¿cierto? Dentro del voxel, como un trocito. Además, nosotros podemos generar umbrales. Podemos generar isosuperficies, secciones. Estas secciones también pueden ser incorporadas en los perfiles. Y toda esta información yo la puedo exportar. Puedo exportar las isosuperficies, las secciones. Y ahí también las puedo incorporar dentro de los perfiles o de los mapas, por ejemplo. Entonces yo, antes de pasar a las conclusiones, quiero mostrarles cómo es la interfaz. Entonces, esta es una interfaz bastante simple. Tenemos lo que son las ventanas, ¿cierto? Las herramientas están agrupadas. Tenemos aquí los grupos. La forma en cómo trabaja son ventanas. Si nosotros cerramos una ventana, vamos a perder toda la información. Así que eso es algo que deben tener en cuenta. Entonces, si vamos aquí a View, Windows. Aquí voy a ver toda la información, todas mis ventanas en las cuales yo he estado trabajando. Entonces, si yo quiero activar alguna. Por ejemplo, esta. Yo le pongo Activar y me va a aparecer, ¿cierto? la ventana. Aquí en View tenemos todo lo que es para poder generar nuestros mapas, nuestros perfiles. Por ejemplo, yo aquí puedo agregar un mapa 2D o un mapa 3D. Y estas son todas las herramientas que yo puedo incorporar al mapa. Por ejemplo, yo puedo poner puntos. Si yo quiero integrar información geoquímica en un mapa 2D, si yo tengo datos de puntos, yo puedo agregarlo acá. Por ejemplo, si tengo datos de sondaje, si tengo, por ejemplo, una base de datos de sondaje, lo que me va a integrar aquí son los collares. Yo puedo agregar también rutas de vuelos, puedo agregar grillas, vectores 2D, ¿cierto? En vectores 2D, por ejemplo, yo puedo poner aquí un mapa litológico, como es lo que tengo acá. Si yo, por ejemplo, he hecho secciones en un Boxer Model, o si tengo por ahí algún mapa que está extraído de un Boxer Model, también lo puedo integrar. O puedo hacer perfiles apilados. Lo mismo con los perfiles. Tiene la misma interfaz, ¿cierto? Nosotros vamos a New y vamos a ir incorporando nuestra información. ¿Cómo es la interfaz, cierto? Aparte de tener todas las herramientas acá, tenemos lo que es el Workspace, que es aquí donde se cargan toda la información de la ventana. Y la diferencia entre el Workspace versus lo que es el Data Manager, que aquí yo voy a cargar toda la información, toda mi base de datos. Por ejemplo, base de datos electromagnético, magnético, mi planificación de sondajes, o las grillas, por ejemplo, o cuando yo cargue un Boxer Model, si yo tengo imágenes, o si tengo vectores, por ejemplo. Entonces, aquí está lo que es el Data Linking. Yo voy pasando y al mismo tiempo yo puedo visualizar esta información en el mapa. Tenemos aquí varias herramientas para poder mover el mapa. algunas flechas para ir visualizando los diferentes perfiles que van para cada ruta de vuelo. Y de hecho, aquí, si es que logran visualizar, se ve una línea roja que corresponde a la ruta de vuelo. Entonces, cada vez que yo voy pasando, se va a ir viendo la ruta de vuelo. Entonces, es bastante interactivo. Yo puedo integrar un montón de información que va a estar relacionada al mismo tiempo con los mapas. También puedo hacer, por ejemplo, vertical logs. Yo lo que hice aquí fue, básicamente, modelar un cierto tipo de ley de oro. Si mal no recuerdo, es oro. Con respecto a la litología. Aquí ustedes pueden hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, pueden hacer resistividad o cualquier otro tipo de información geofísica. Tenemos, por ejemplo, lo que es la interfaz 3D. Yo puedo ir agregando varios tipos de grillas. Las puedo apilar, ¿cierto? Por ejemplo, la de aquí arriba es una topografía y la de más abajo es una anomalía magnética. Entonces, yo puedo ir comparando un poco con respecto a mi topografía, cómo se ven las anomalías. Entonces, yo tengo varias herramientas aquí, por ejemplo, en el 3D, para poder manipular mi visualización. Por ejemplo, yo puedo cambiar las vistas, puedo agregar un plano. En este plano, por ejemplo, yo puedo recortar, o si yo quiero, por ejemplo, dibujar encima. Si yo tengo alguna anomalía o algo así y quiero delimitarla, puedo dibujar un polígono. Y para ello necesito el uso de un plano, por ejemplo. Tenemos aquí todo lo que son las grillas. Yo aquí, por ejemplo, generé una grilla de sección. Si voy aquí a la pestaña Grid, tengo toda la información, todas las herramientas para poder trabajar con las grillas. Por ejemplo, aquí en Interactive to Reading. Aquí yo puedo escoger la base de datos. Puedo agregar qué cosa quiero interpolar. Y aquí tengo todos los métodos, ¿cierto? Tengo todos los métodos para poder escoger. Triangulación, por ejemplo, etc. Y el output puede ser una grilla de GeoSoft, un .grd, o Surfer Binary, también un .grd, y otros tipos de formatos que también se pueden exportar. El Section Reading, que está aquí también. La misma función. Nosotros podemos agregar aquí nuestra base de datos, agregar las coordenadas, el campo que nosotros queremos interpolar, ¿cierto? Los parámetros de celda, etc. Tenemos otras herramientas, por ejemplo, el Grid Fatering. Tenemos todos los que son las herramientas de filtro de convolución, ¿cierto? Hay variados, o de Fourier. Muchas veces me preguntan, por ejemplo... Reducción al polo, es algo que siempre me preguntan. Bueno, tienen todos los tipos de filtros acá. Y tenemos otras herramientas, por ejemplo, si yo quiero clasificar, o si quiero, por ejemplo, reproyectar, o si quiero unir, por ejemplo, raster, grid, ¿cierto? Tengo toda esta información acá. Si yo quiero ver, por ejemplo, mi base de datos. Tengo también como una tabla de atributos, ¿cierto? O el spreadsheet, donde básicamente yo voy a ver los campos que contiene mi base de datos y las rutas de vuelo. Aquí voy a visualizar tanto mi base de datos geofísica, como también, por ejemplo, todos los sondajes. Por ejemplo, si yo he hecho una planificación de sondajes, me va a mostrar aquí el Hall ID y toda la información, por ejemplo, del survey, del collar, etc. O si yo he cargado ya sondajes como tal, yo puedo ver todos los sondajes que he cargado y la información. Por ejemplo, las leyes, la información geofísica que puedan tener los sondajes, litología, etc. Bueno, aquí tenemos los perfiles apilados. Yo puedo integrar, por ejemplo, secciones que ya están interpretadas, ¿cierto? Puedo agregar mis sondajes y puedo combinarlo con mi voxel model, ¿cierto? Entonces, eso es lo necesario para una solución. Que no solamente yo pueda cargar datos geofísicos, porque así tal como analizar solamente datos geofísicos, no es suficiente para poder hacer una buena prospección. Si es que yo quiero pasar a una etapa mucho más avanzada, de poder hacer una planificación y empezar a perforar. Es necesario poder vincular esta información con otro tipo de cosas. Como por ejemplo, geología, geoquímica. Y esto va a hacer que mi exploración sea mucho más detallada. Y me va a ahorrar, de hecho, la inversión, ¿cierto? De ir ahí como achuntando, donde voy a poner mi sondaje. Entonces, esta es la facilidad que tiene Profile Analyst. De poder integrar un montón de información, que no solamente sea geofísica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un voxel hecho de información geofísica. Y también tengo información, un voxel hecho con la información litológica. Y, por ejemplo, si yo abro las propiedades, aquí tengo para exportar. Y estos son los tipos de exportación, DXF, VC y ASCII. Estos son los tres tipos de formatos que acepto. Ahora, si yo quiero importar, yo ya tengo una mayor cantidad de formatos. Tengo ASCII, GeoSoft, Micromine. Todos los que había mencionado en la presentación. Tengo otro tipo de herramientas. Por ejemplo, aquí las herramientas de umbral. Por ejemplo, yo quiero ver solo algunas litologías. Yo le pongo Apply. Y aquí logro ver algunas litologías, por ejemplo. Lo mismo con la isosuperficie. Las isosuperficies trabajan, ¿cierto? Con respecto a las litologías. Voy a poner un Scan. Voy a poner Aplicar. Ahora, la diferencia, por ejemplo, con un Voxel que está hecho con información geofísica. Si yo me voy aquí a la isosuperficie. Y aquí son rangos de valores. Si yo lo pongo Aplicar, ahí ya tengo mi isosuperficie. Yo puedo hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, Features. Que básicamente es cargar o crear capas vectoriales. Si es que yo tengo, por ejemplo, un mapa y quiero hacer, quiero delimitar una anomalía. Yo puedo generar aquí. Básicamente tengo que hacer una database o una base de datos, ¿cierto? Para poder después ir agregando cada capa. Puedo hacer polígonos, puntos, líneas. Puedo ir modificando esto. Tengo todas las herramientas para poder editar, recortar, ¿cierto? Y manipular estas capas vectoriales. Y básicamente es eso. Tenemos toda la herramienta de base de datos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos los filtros. Similar a lo que son los filtros de las grillas. Otra herramienta que es muy importante, que es el simulador de rutas de vuelo. O no simplemente rutas de vuelo, sino que igual pueden ser rutas terrestres. Entonces aquí ustedes pueden cargar, por ejemplo, una topografía. Y pueden ir modificando cuántas líneas, cuántas rutas de vuelo ustedes quieren, etc. Y tenemos otras herramientas, por ejemplo, si yo quiero agregar una leyenda. Si quiero agregar una leyenda, por ejemplo, para litología. Si estoy trabajando, por ejemplo, con un voxel que he hecho para litología. Yo puedo cargarlo acá. Tengo aquí el planificador de sondajes. Puedo incluso importar mi tabla, si es que he hecho una planificación anterior dentro de otro software. Y eso. Bastante simple, bastante fácil de trabajar. Trabaja con ventanas. Y se puede hacer también como un mosaico, un collage, ¿cierto? De diferentes perfiles o mapas. Vamos a ver dónde dejé aquí. Profile. Activa. Como aquí. Por ejemplo, tengo aquí mi mosaico de perfiles. Entonces, para finalizar. ¿Cuáles son los requerimientos de un explorador? Un geofísico o incluso geólogo que está aquí trabajando, ¿cierto? En una fase de prospección. Un explorador que esté involucrado en la etapa de exploración de un potencial yacimiento requiere de una solución que permita hacer interpretaciones lo más exacto posible, con una interfaz sencilla y con herramientas que sean necesarias para poder trabajar con los datos geoscientíficos. Entonces, un buen modelo geofísico permite conocer la geología, entender el subsuelo, detectar posibles yacimientos y sus dimensiones y lo principal de todo, permite optimizar la inversión. Todo esto es posible si es que uno tiene una solución, un software, ¿cierto? Que sea potente, que permita hacer una buena interpretación, ¿cierto? Profile, aparta todas esas aristas. Tiene una interfaz simple, es fácil de utilizar, ¿cierto? Por lo que hace que el flujo de trabajo sea mucho más fácil para el geólogo o geofísico que esté trabajando con él. Tiene plataformas 2D y 3D, muy útil, ¿cierto? Para poder visualizar todo lo que son las anomalías. Se pueden planificar campañas geofísicas como rutas de vuelo. Porque, por ejemplo, si yo hago una campaña, hago un terreno donde yo voy a tomar nota de afloramiento y cosas así, y hago también un estudio con imágenes satelitales, lo que yo voy a querer es generar, planificar mi campaña geofísica, ¿cierto? Entonces yo puedo aquí realizar mis rutas de vuelo. También tiene la capacidad de integrar múltiples formatos, como ya les había mostrado. Yo puedo integrar bases de datos de diferentes fuentes, de basis montage, CSV, puedo integrar sondajes también de otros tipos de formato. Y lo principal es que no solamente puedo integrar aquí geofísica, sino que yo puedo integrar otro tipo de información. Doy por finalizada mi presentación. Cualquier tipo de consulta pueden ir escribiendo después y yo se los voy a responder luego en correo. Muchas gracias.